El bendito último día de la fiesta de los tabernáculos ha llegado. Cuando Dios vino a esta tierra hace dos mil años, Dios nos despertó en el último día de la fiesta de los tabernáculos diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí. Veamos esta escena en el libro de Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7, versículo 37 dice, En el último y gran día de la fiesta. Cuando leemos el libro de Juan capítulo 7, versículo 1, podemos ver que la fiesta aquí se refiere a la fiesta de los tabernáculos, ¿no es así? En el último y gran día de la fiesta, esto es en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como podemos ver aquí, hace unos dos mil años, Jesús vino solo como el Salvador en la época del Hijo y dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo, venga a mí. En esta última época, la época del Espíritu Santo no clama el mismo mensaje solo. ¿Quién más clama con él? Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, El Espíritu y la esposa son los que claman diciendo, Si alguno tiene sed, venga. Para recibir el agua de la vida eterna, el pueblo de Dios tuvo que ir a Jesús hace dos mil años. No obstante, ahora en la época del Espíritu Santo, podemos recibir el Espíritu Santo de gracia y el agua viva de gracia cuando vamos al Espíritu y la esposa. Esto es lo que Dios nos enseña a través de Juan capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 22. Continuemos con el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aquí, Jesús nos dio la palabra de la promesa. El que cree en mí, de su interior correrá el agua viva. Ahora, veamos la misma escena en el libro de Apocalipsis capítulo 22. En el capítulo 22, versículo 17, dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí está escrito, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Así como Jesucristo llamó a la humanidad en el último día de la fiesta de los tabernáculos hace dos mil años, el apóstol Juan vio la revelación del Espíritu y la esposa llamando a la humanidad en esta época. Por eso, el Padre Celestial dio esta enseñanza a los hijos celestiales. El requisito previo para recibir el Espíritu Santo es conocer a Dios. En la época del Hijo, debemos conocer y creer en Jesús. Sin embargo, en la época del Espíritu Santo, para completar el significado de la fiesta de los tabernáculos, debemos conocer y tener fe en el Padre Celestial y en la Madre Celestial, que son el Espíritu y la esposa. Cuando nuestra fe en el Padre y la Madre alcance el 100%, todos seremos testigos de la asombrosa obra del Espíritu Santo, ¿no es así? Así, vayamos al libro de Juan, capítulo 20, y leamos el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Hace unos dos mil años, Jesucristo, que es Dios, vino a esta tierra en la carne y dijo a los discípulos que estaban reunidos, Recibid el Espíritu Santo. Con estas palabras, los discípulos fueron inspirados por el Espíritu Santo y al ser llenos de Él, una gran obra tuvo lugar en ese momento. No es diferente de esta época. Dios vino a esta tierra vistiendo el tabernáculo de la carne y dijo a sus hijos, Recibid el Espíritu Santo. Es a través de su palabra que el poder y la autoridad del Espíritu Santo han venido sobre nosotros. Según Génesis capítulo 1, en el principio, cuando Dios dijo, Sea la luz, ¿qué ocurrió? Fue la luz. Cuando Dios dijo, Sepárense las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, ¿qué ocurrió? Las aguas de debajo de la expansión se separaron de las aguas que estaban sobre ella. Cuando Dios dijo, Produzcan las aguas seres vivientes, entonces surgieron seres vivientes en el mar. Cuando Dios dijo, Produzca la tierra seres vivientes, entonces aparecieron seres vivientes en la tierra. Cuando Dios dijo, Haya aves que vuelen en los cielos, entonces surgieron toda clase de aves en los cielos. Una vez que la palabra de Dios fue dada, se desplegó el poder y la gran obra de la creación. Con respecto a las palabras de bendición sobre el Espíritu Santo, que se nos dan hoy, Jesús dio la misma bendición cuando Él mismo vino a esta tierra en la carne hace dos mil años. También en esta última época, se dan las mismas palabras de bendición a los hijos que tienen fe en el Padre y en la Madre. Hay quienes creen que estas palabras se cumplirán con seguridad y actúan conforme a ellas. Y también hay quienes no creen, según su fe, se hará. En el monte, Jesús se reveló a Pedro, Juan y Santiago mediante su transfiguración. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido en un horno. A los que creyeron, les mostró la luz de la gloria que no se puede describir con palabras. No obstante, para los que no creían, siempre parecía común y débil y mostraba cosas que hacían difícil tener fe en Él. A los que creyeron, se les dieron más y más cosas que les hicieron creer. Por eso, Dios puso a menudo a Pedro, Juan y Santiago en esas situaciones y circunstancias para que creyeran más y más en Él. Por otro lado, nunca puso a Judas Iscariote en tales situaciones. ¿Por qué? Es porque Judas siguió a Jesús con dudas. Aunque seguía a Jesús, no podía ver su divinidad porque tenía dudas. Jesús entregó las palabras de bendición a sus discípulos diciendo, «Recibid el Espíritu Santo». Sin embargo, si algún discípulo hubiera pensado, «Oh, esas son solo palabras», nunca habría podido experimentar el don del Espíritu Santo ni dar testimonio de Él. No obstante, los discípulos que creyeron en esas palabras de bendición y llevaron a cabo su misión realizaron la obra milagrosa de salvar 3.000 o 5.000 almas en un día. ¿No es así? Esto puede verse como el resultado de creer o no en Dios. Por eso Dios Padre dijo, «Conocer a Dios es el requisito más importante para recibir el Espíritu Santo. esta es una de las razones por las que Dios enfatizó el hecho de que debemos conocer y comprender a Dios». Entonces, ¿cuál es el origen de la fiesta de los tabernáculos que celebramos hoy? Esta es una fiesta para conmemorar la construcción del tabernáculo, ¿no es así? El tabernáculo puede llamarse santuario. En esta época, puede describirse como un templo. En el templo, Dios ha escondido la importante verdad que nos hace conocer a Dios Padre y a Dios Madre. Veamos, Hebreos capítulo 9, versículo 1. En el capítulo 9, versículo 1 dice, «Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hebreos capítulo 9 explica sobre el santuario. En el santuario, la primera parte, el lugar santo, y la segunda parte, el lugar santísimo, estaban conectadas como una sola. Una cortina separaba la primera parte de la segunda. En cuanto al lugar santo que estaba delante y el lugar santísimo que estaba detrás, hay algo que Dios quiere enseñar a sus hijos en la época del Espíritu Santo. Podemos recibir el Espíritu Santo de la lluvia tardía solo cuando conocemos al Espíritu y a la Esposa que nos dan el agua de la vida a través de la fiesta de los tabernáculos. A continuación, veamos el lugar santísimo en el libro de Éxodo, capítulo 25, a través de la construcción del tabernáculo. Vayamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esto es lo que Dios ordenó. Continuemos con el versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines se extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno en frente del otro mirando al propiciatorio los rostros de los querubines y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Dónde se colocó el arca del pacto? No fue colocada en la primera parte el lugar santo Entonces ¿Dónde fue colocada? Fue colocada en el lugar santísimo ¿Cómo es el lugar santísimo? Con respecto a esto veamos las enseñanzas de Primero de Reyes capítulo 6 versículo 16 En el capítulo 6 versículo 16 dice Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo La casa esto es el templo de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores Todo era cedro ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová El lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo 20 de ancho y 20 de altura y lo cubrió de oro purísimo Asimismo cubrió de oro el altar de cedro Aquí ¿A qué se refiere el edificio al final de la casa? Se refiere al lugar santísimo ¿No es así? Veamos las dimensiones del lugar santísimo Su longitud es de 20 codos Su anchura es de 20 codos y su altura es de 20 codos Las dimensiones son las mismas ¿Qué lugar tiene el mismo largo ancho y alto? Es el lugar santísimo del tabernáculo ¿Cómo se cumplirá esta profecía? Esta profecía se cumplirá a través de Jerusalén que desciende del cielo El lugar santísimo era un tabernáculo construido en esta tierra según lo que hay en el cielo ¿No es así? Dios dijo Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Cuando se construyó tal y como se mostró el lugar santísimo tenía la misma longitud anchura y altura El tabernáculo no fue diseñado por Moisés Cuando él lo construyó según lo que Dios le mostró la longitud la anchura y la altura eran iguales Igualmente cuando el lugar santísimo se construyó en los tiempos de Salomón la longitud la anchura y la altura eran las mismas Entonces ¿Por qué Dios diseñó el lugar santísimo de esta manera? Celebrar la fiesta no fue la única razón por la que Dios nos dio la fiesta de los tabernáculos A través de esta fiesta Dios quiere enseñar a sus hijos el significado del tabernáculo y el significado del lugar santísimo en el tabernáculo Vayamos a Apocalipsis capítulo 21 En el capítulo 21 versículo 9 dice lo siguiente Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo Ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero ¿Qué da la esposa según Apocalipsis capítulo 22 versículo 17? Ella da el agua de la vida es decir el agua viva En la época del Espíritu Santo oímos la voz que nos llama Ven No necesitamos saber quién es ella para acudir a ella Está escrito El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva No necesitamos saber quién es ella para creer en ella Necesitamos saber quién es ella para encontrarla Por eso hace dos mil años Dios dio a conocer a sus hijos sobre la madre celestial Jerusalén que es la realidad del lugar santísimo a través del asunto del santuario Leamos de nuevo el versículo 9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo Ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró ¿Qué le mostró el ángel? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel Al oriente tres puertas Al norte tres puertas Al sur tres puertas Al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se haya establecida en cuadro y ¿cómo era su longitud? Su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña doce mil estadios la longitud la altura y la anchura de ella ¿cómo son? Son iguales Al estudiar el santuario ¿cuáles son las dimensiones del lugar santísimo según primero de reyes capítulo 6 versículo 18? La longitud la altura y la anchura eran iguales En Apocalipsis capítulo 21 está escrito que la longitud la altura y la anchura de ella son iguales Así la Biblia describe que la longitud la altura y la anchura de Jerusalén son iguales Es el mismo diseño que Dios utilizó en el Antiguo Testamento El apóstol Juan vio el mismo diseño de Jerusalén en la revelación El ángel le dijo Te mostraré la desposada la esposa del Cordero y le mostró el lugar santísimo llamó a la ciudad Jerusalén Dios utilizó diferentes expresiones en muchos versículos de la Biblia para explicar claramente acerca de la esposa que aparece en el versículo El espíritu y la esposa dicen ven Continuemos con el capítulo 21 versículo 2 Y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios ¿Dónde está esta Jerusalén? Jerusalén está en el cielo La Biblia dice la Jerusalén del cielo tiene la misma longitud anchura y altura Jerusalén tiene las mismas dimensiones que el lugar santísimo Entonces debemos saber y entender con claridad la manera en que Jerusalén se relaciona con nuestra salvación en esta época ¿no es así? El libro de Gálatas da la respuesta a esta pregunta Vayamos a Gálatas capítulo 4 versículo 26 Más la Jerusalén de arriba La Jerusalén de arriba es la misma que vimos en Apocalipsis capítulo 21 Más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre El lugar santo y el lugar santísimo del Antiguo Testamento se utilizaban para describir a la Madre Celestial ¿Por qué Dios diseñó el lugar santísimo cuya longitud altura y anchura son iguales como una copia en el Antiguo Testamento? ¿A quién quiere revelar Dios en Apocalipsis capítulo 21? Él quería que sus hijos conocieran la existencia de la Madre Celestial quien es Jerusalén ¿Qué se nos concederá cuando acudamos a la Madre Celestial? Si alguno tiene sed venga a mí y beba El Espíritu y la Esposa dicen ven Por lo tanto los que entiendan se den cuenta y crean correctamente en Dios Padre que es el Espíritu Santo y en la Madre Celestial que es la Esposa sin duda recibirán la bendición del Espíritu Santo de la lluvia tardía también debemos creer firmemente que todas las palabras de Dios se cumplirán sin falta Hace unos dos mil años Jesús dijo a sus discípulos recibid del Espíritu Santo Los discípulos que creyeron en las palabras del Espíritu Santo recibieron el don del Espíritu Santo y desempeñaron un gran rol en la predicación del Evangelio ¿No es así? Cada año en el último día de la fiesta de los tabernáculos la Madre Celestial dice a sus hijos a través de su oración y con sus propias palabras reciban el Espíritu Santo Ahora podemos decir que hemos conocido a la Madre Celestial Jerusalén que es la realidad del Lugar Santísimo Debemos creer firmemente que cada palabra que viene de la Madre Celestial es el agua de la vida y debemos tener la convicción de que podemos entrar en el eterno reino de los cielos si obedecemos su palabra siguiéndola por donde quiera que nos guíe Entonces en lo que respecta al santuario vayamos a Ezequiel capítulo 47 y confirmemos una vez más ya que este capítulo también está relacionado con Jerusalén Vayamos al capítulo 47 versículo 1 Me hizo volver luego a la entrada de la casa a la entrada del templo de Jerusalén y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar El agua que brota del templo resulta ser el agua de la vida Continuemos con el versículo 2 y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos me dio otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas me dio luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado En este versículo simplemente está escrito el agua que salía del santuario se convirtió en un río pero esta agua también se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 22 se revela que esta agua es el río del agua de la vida En la Biblia todas las palabras están conectadas y tienen un versículo relacionado Continuemos con el versículo 6 y me dijo ¿Has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas Hoy la Madre Celestial nos ha bendecido con sus oraciones para recibir el Espíritu Santo y también nos ha dicho que hemos recibido el Espíritu Santo Hace unos dos mil años Jesús pronunció las mismas palabras diciendo a sus discípulos que recibieran el Espíritu Santo ¿Qué ocurrió después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿Acaso no jugaron un gran papel en la predicación del Evangelio después de recibir el Espíritu Santo? Lo mismo ocurre en esta época Hoy Dios ha dado el Espíritu Santo lleno de gracia a todos los hijos de Sion de todo el mundo En Ezequiel capítulo 47 se expresa de una manera en la que podemos entender el estado espiritual Continuemos con el versículo 9 Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá Es decir por donde quiera que fluya el río del agua de la vida Ahora todas las criaturas vivirán Ahora pueden vivir Así que ahora debemos entregar el agua de la vida para que puedan vivir Ya que la Madre Celestial permitió que la obra gloriosa tuviera lugar y abriera el camino del Evangelio Vayamos a Samaria y hasta lo último de la tierra con la gracia que hemos recibido Debemos llevar a cabo la obra del Evangelio con la convicción de que todo aquel que reciba el agua de la vida vivirá Leamos de nuevo el versículo 9 Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río Todo lo que entrare vivirá Ninguna criatura es una excepción La Biblia dice que todo vivirá Dios ya nos habló de los efectos espirituales de la medicina Por ello no debemos dudar preguntándonos ¿Funcionará o no? Donde quiera que haya una herida que deba ser curada prediquemos sin demora la noticia de la Madre Celestial y vivirá todo lo que entrare en este río Continuemos con el versículo 10 Y junto a él estarán los pescadores y desde Engadi hasta En Eglain será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán quedarán para salinas y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina Aquí está escrito porque sus aguas salen del santuario dado que el lugar santo y el lugar santísimo están separados por una cortina en el interior ambos se denominan el santuario desde el exterior En el libro de Hebreos está escrito que Cristo entró en el lugar santísimo y en otra versión de la Biblia está escrito que entró en el santuario porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina Queridos hermanos hoy a través de la fiesta de los tabernáculos recibimos el agua de la vida debemos utilizarla continuamente para salvar a la humanidad al hacerlo no permitan que se extinga la gran gracia y las abundantes bendiciones del Espíritu Santo de la lluvia tardía las cuales hemos recibido en el último día de la fiesta de los tabernáculos por el contrario salvemos a nuestros vecinos a nuestra familia y a nuestros parientes verán el cambio que se producirá a nuestro alrededor demostrando el poder espiritual de la sanidad traeremos a toda la humanidad destinada a morir a la verdad de vida y los salvaremos pidiendo a todos los miembros de nuestra familia de Sion que tomen la iniciativa de predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra con fe me gustaría concluir el sermón de hoy muchas gracias